Música Acabamos de recibir del legislador Gustavo Vela 45 mil pesos para la Asociación de Medios Vecinales Este dinero nos va a ser muy útil para iniciar todos los gastos operativos de la Asociación Civil que nació hace muy poco tiempo y que el legislador en un acto patriótico entendió que los medios vecinales de la Ciudad de Buenos Aires son un engranaje muy importante en el tema de la comunicación social con el cual estamos muy agradecidos y estamos en un punto de inicio de una lucha para que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires tengan cada vez más y mejor comunicación independiente y con periodistas que cuenten las verdades y las verdades de cada barrio ya que los grandes medios hegemónicos no la están contando y la están ocultando en ese sentido la Asociación de Medios Vecinales le quita agradecer profundamente al legislador por este acto de valentía y estamos muy agradecidos todos los medios vecinales de la Ciudad de Buenos Aires Gracias por ver el video Gracias por ver el video